...embleísta y está acá en nuestra ciudad, como siempre digo, en la ciudad más hospitalaria y linda que tiene el Ecuador. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué nos puede contar de su visita? Muchas gracias, es un gusto para mí estar nuevamente en esta maravillosa ciudad de Loja, en esta provincia, ¿no? Yo me siento bastante identificada, como comentaba antes de ingresar, desde la comida. Para nosotros el verde va en todo, y aquí el repe de verde, que aún no he comido, pero que en las anteriores ocasiones sí, pues estoy ansiosa de probarlo, porque lo preparan de una forma especial. Así que encantada de estar aquí, ahorita vine cumpliendo actividades en el Hospital del Ministerio de Salud Pública, revisando cómo está funcionando. Yo pertenezco a la Comisión de Salud y realmente nos encontramos con buenas noticias en comparación a otros hospitales. Si se alimenta del repe lojano y del tamal lojano, ya casi le va a resultar regresarse a su tierra o a Quito, porque eso es mágico. Es verdad, el tamal lojano, tengo amigos lojanos y me suelen llevar tamal siempre, un cartoncito, y yo los congelo. Los congelo y los voy sacando porque me llevan bastante y prefiero tenerlos así, con chancho, qué rico. Bueno, vamos a tratar la materia. Usted viene como una especie de conocer, de saber, de interpretar la realidad lojana en cuanto tiene que ver con la administración pública. Con la salud, básicamente. Viene para ver qué es lo que pasa, si es cierto lo que dicen en Loja, en el Ecuador, qué está sucediendo en el hospital en estos momentos. Mire, una de las cosas que nos hemos enfocado en la Comisión de Salud es en ver el tema del abastecimiento médico. Y con una grata sorpresa, recorrimos el hospital con el director del hospital, fuimos al área de farmacia, y en efecto el abastecimiento está en un 85% en cuanto a medicinas y los insumos están en 89%. Y yo le pregunto al director y a la persona responsable de la farmacia, qué procesos están haciendo para poder tener ese nivel de abastecimiento. Y me responde que están haciendo los procesos que da la ley de contratación pública, es decir, subasta inversa, compras a través del portal de compras públicas, pero todo según la ley. Les pregunté, ¿ustedes han comprado a través de universidades como están haciendo? Me dice, no, lo hemos hecho con transparencia a través de los sistemas de compras públicas, guardando todos los procedimientos legales. ¿Por qué comento esto específicamente? Porque se ha dicho que hay desabastecimiento porque no hay cómo comprarlos a través de los sistemas de compras públicas, como la subasta inversa, como las demás formas, las contrataciones que da la ley de contratación pública, ¿no? Es decir, a través del sistema ya nacional y que sea, y que está en la ley. Catálogo electrónico, exactamente, esas formas de contratación. Entonces, ahorita mismo el gobierno quiere externalizar las farmacias. Es decir, ya no comprarlo directamente, sino comprar a través de un sistema nuevo, a través de las farmacias. O sea, te dan una receta electrónica, tú vas a la farmacia privada y te la entregan. Mire, ¿por qué? Porque ese es el mecanismo para solucionar. Y hoy queda demostrado que no es el mecanismo para solucionar, porque con una correcta administración han dado un buen resultado en el hospital del Ministerio de Salud Pública, aquí en la ciudad de Loja. ¿Qué es lo que pasa si van a externalizar las farmacias? Ahora mismo, con las derivaciones a las clínicas privadas, no hay un adecuado control. No hay un adecuado control en el costo de los servicios, en qué realmente se está ejecutando, en si realmente se cumplieron los procedimientos como los están diciendo, y eso hace que muchos de los recursos se estén yendo hacia las clínicas privadas que se podrían optimizar. Por ejemplo, un parto. Hay hospitales donde no hay ni siquiera hilo de sutura, y derivan los partos, las cesáreas, cuando lo correcto es comprar el hilo de sutura. Cuesta cuatro veces más esa derivación de lo que costaría en el hospital. Es decir, si usted no deriva, ahorra. No pueden comprar. Hoy queda demostrado que en este hospital sí están comprando, porque en otros no lo hacen. ¿Acaso hay alguna, algún especie de vínculo con esas clínicas privadas? Eso es lo que hay que revisar y no externalizar las farmacias, porque luego vamos a ver que van a haber los contratitos con una farmacia, con la otra farmacia, con el amigo aquí, con el amigo allá, y no se va a garantizar realmente el acceso a la medicina de calidad gratuita que tienen que tener los pacientes. ¿Y cómo vamos a controlar? Yo le pregunté a la ministra de Salud, ¿cuáles son los procedimientos? ¿Cómo se va a hacer para controlar? ¿Cómo va a ser para vigilar que realmente estén dando la medicación que corresponde, que las cantidades que están diciendo, que no hayan facturaciones falsas, no saben absolutamente nada? Y ese es el mecanismo que quieren utilizar. Cuando vemos que el que venía funcionando desde antes, sí se puede aplicar, solamente que no quieren hacerlo. Con los hospitales desabastecidos a nivel nacional en medicina. Así es. Con la falta de médicos y sobre todo con especialistas, porque eso tampoco hay. Con la falta de camas, inclusive en muchos hospitales. Con eso no ha sido causales o causal para que lo llamen a la ministra, en este caso de salud, para que responda por esto, porque en otros casos y en otros aspectos, por menos cosas los han llamado. Así es. Este día jueves hay una sesión en la que se ha venido postergando, pero entiendo que esperemos que no se postergue y ya este jueves vamos a conocer un informe que se hizo desde la Comisión de Salud, en donde voy a proponer y a pedir que el Pleno de la Asamblea se pronuncie y que pida la comparecencia al Pleno de la Asamblea, a la ministra de Salud Pública, al director, al presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y también a la directora del CERCOP. Los tres tienen que comparecer y dar sus respuestas. Después de eso, según como veamos los avances, sí estamos pensando en plantear un juicio político a la ministra de Salud si no se dan soluciones en lo primero, en lo principal que tenemos, la vida de nuestros ciudadanos. Pero hasta tanto ya se ha muerto mucha gente, porque es urgentísimo. No es de ayer, esto ya viene desde hace meses. Eso en cuanto a la salud pública en el Hospital Isidro Mayor en Loja. ¿No tiene la intención de visitar al Hospital del IES aquí en Loja? No está contemplado el día de hoy en la agenda, pero vamos a tratar de abarcar lo máximo que se pueda en los tres días que estaré aquí en la ciudad de Loja. ¿Por qué la situación? Un tema, nosotros como asambleístas tenemos que también seguir un procedimiento. Entonces la ministra de Salud ha estado dando algunas respuestas, otras no, no han entregado información. Entonces por allí sí estamos pensando en el procedimiento de un llamado a juicio político, pero hay que cumplir la normativa y los procesos que nos lleva. Esto tiene un camino legal también. Porque la situación en los hospitales del IES es todavía más grave. No hay medicación, no hay médicos, no hay especialistas. Cuando uno va a pedir por tal o cual dolencia que se necesita de especialista, venga después de tres, cuatro meses y si es para una cirugía, el próximo año. Esa es una realidad. Sin embargo, dinero ha habido hasta para que se lleve la corrupción. Usted debe saber y debe estar consciente de que en todos los gobiernos, especialmente en el de hace dos gobiernos anteriores, se llevaron más de 10 mil millones de dólares. ¿Tú estás consciente de eso? A ver, si vamos a hablar que se han llevado 10 mil millones de dólares, aquí es importante las pruebas. ¿En dónde se han llevado? Yo le puedo decir que en el gobierno de la Revolución Ciudadana, por datos entregados por esta Administración de Salud, el abastecimiento en los hospitales fue de sobre el 92%, con las mismas leyes que están vigentes hoy día, sobre el 92%. En este país no se habían construido hospitales en 30 años, ni siquiera un hospital en 30 años. Nosotros en 10 años construimos 52 hospitales, entre nuevos y repotenciados, 116 centros de salud a nivel nacional. Allí están las obras. Y cuando nos dicen hubo sobreprecios, ok, díganme, uno, un contrato que haya sido sentenciado a alguien por sobreprecios. No existe. Esto ha sido un discurso político de quienes no han hecho absolutamente nada en estos años, y así quieren justificar su inacción. Segundo, el que mucho dice, mucho dice y poco hace, creo que allí mismo quedan las pruebas de su inacción. En el gobierno anterior, los cuatro años de Moreno, que gobernó con la derecha, no hubo una sola obra, se desinstitucionalizó el país, y nosotros sí podemos hablar que hicimos muchísimas obras. Y cuando nos dicen corrupción, muéstrennos las pruebas. Por ahí dice que se llevaron 70 mil millones. El BID, perdón, ya salió el BID a desmentir, porque dijeron que era un informe del BID que decía que nos habíamos llevado 70 mil millones. El mismo BID salió a decir, señores, es falso, no existe, es mentira. Y lo repiten para que la gente escuche y crea. Pero no hay pruebas que lo presenten. Nosotros sí tenemos la prueba donde dice el BID que eso de los 70 mil millones es mentira. Pero poco a poco van saliendo las pruebas. Por ejemplo, le digo, bueno, por un lado, si yo le contradigo, no vamos a terminar la entrevista. Creo que sería de seguir hasta el día de mañana. Yo con argumentos le puedo contestar. Porque, mire, el caso, por ejemplo, en la administración que estamos hablando, nadie podía denunciar. Pero bueno, antes de seguir con esta entrevista, vamos con la ciudadanía, nos permite, queremos saber el pensamiento de ellos. Adelante, buenas tardes. Sí, licenciado Lucho, muy buenas tardes. Buenas tardes a la asambleísta que está en este momento en el panel. Sí, con todo respeto. Bueno, en realidad, muchas cosas se dicen en los gobiernos anteriores. El gobierno Correa también hablaba de las anteriores y así sucesivamente. Yo, solo una pregunta a la asambleísta. En realidad, dicen, no hay pruebas que se ha llevado o que ha desfalcado el economista Rafael Correa. Bueno, yo le digo a todos los amigos de la ciudadanía, ¿por qué tiene temor? ¿O por qué no regresa el economista de la Caracas? ¿Para qué se defienda en el Ecuador? Si no ha cometido absolutamente nada, pues yo no tengo miedo y regreso al Ecuador y enfrento a la situación de la justicia. Muchas gracias. Es una excelente pregunta la que nos hace el ciudadano que llamó. Yo le voy a decir por qué no regresa Rafael Correa. Por la misma razón que el gobierno de Bélgica le dio el asilo político, el refugio político. Y por la misma razón que la Interpol ha negado al Estado ecuatoriano las alertas de difusión roja. Cuando el Estado ecuatoriano a la Interpol le dice, estamos buscando al ciudadano Rafael Correa para ser procesado ante la justicia en Ecuador, entréguenos. La Interpol le dice, señores, hágame un favor. Con ese show vaya para otro lado. Tres o cuatro veces ya se lo va negando la Interpol. ¿Por qué? Porque para el mundo entero está claro que en Ecuador no existe un sistema de justicia imparcial. ¿Qué ha dicho el gobierno de Bélgica? Que el presidente de la Corte de Justicia es un juez parcializado. Que el señor Saquicela está parcializado y que no existe un sistema de justicia imparcial donde uno pueda venir y decir, perfecto, júzguenme. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Ir ante cortes internacionales. El mundo entero reconoce que en Ecuador existe persecución política y que no podemos ser procesados en un sistema de justicia imparcial donde se basen en leyes. Rafael Correa fue sentenciado por influjo psíquico. No existe el influjo psíquico dentro de la legislación. No existe una sola prueba en su contra, tampoco en contra de Jorge Glass. Tanto así que tuvieron que inventarse una argucia legal como el influjo psíquico y que los países a nivel mundial reconocen que aquí lo que existe es una persecución. Por eso se le dio asilo político a través de Bélgica. O van a decir que Bélgica y Europa ahora son correístas. Y sin embargo son jueces que están actuando elegidos en tiempo del expresidente Correa. No, el señor Saquicela fue puesto ahí por premio por las sentencias en el caso Sobornos. Todo esto son productos del Trujillato. Bueno, yo hablo como juez, no con la autoridad que tiene en este momento. Como juez fue puesto en tiempos de la década. Tenemos otra comunicación desde la ciudadanía. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. La señorita piensa que está sucediendo en la costa, que aquí en los cerrados no tenemos memoria. No tenemos memoria, señorita. Nosotros sabemos todo el atraco que hicieron. Allá tal vez por donde usted, la gente puede ser un poco más sincero. Pero aquí nosotros en los cerrados no tenemos un poco de memoria. El mismo cuando estaba el poder Correa que le decía a Bucaran, que el único cobarde que sale de aquí y no viene a enfrentar la cara. Para que venga así como vino Luzo Gutiérrez. Luzo Gutiérrez vino, se encarceló y de adentro se defendió y salió libre. Ya anda por la calle libre. Gracias. Gracias también la participación del amigo oyente. Nos vamos a un corte y luego regresamos para seguir con la entrevista.